Ah, pues tenemos sorpresa, ¿a verdad? Entonces vino Macías, que es mi amigo desde la infancia, y andamos aquí en Prado Norte grabando el podcast 3 del día lunes, o sea, que los oirán escalonados en la semana a lo largo del verano, y entonces vino una cosa que estamos haciendo para el salón del ejercicio, que ya todo el mundo medio sabe qué es, y lo pepenamos para que se una a nuestra conversación en el podcast, y entonces estábamos viendo a ver de qué tema sería bueno hablar, que como que exploramos una bola de cosas desde las 11 de la mañana que llegó Max, y estamos aquí viendo que nos gustaría hablar del gusto, y Macías propuso una idea muy buena, que es que para salirnos del pinche histerio de la pandemia y el coronavirus y no sé qué, podíamos hablar de cómo es variable y dependiendo de qué factor es que te guste o no una cosa y qué tan abierto estás a retarte en esta idea como muy básica de ampliar tus horizontes hasta de aceptación, o sea, de poder convivir con una persona que no comparte tu gusto, pero está bien así. Sí, entonces ponía un ejemplo de un libro que creo que se llama Música de Mierda, y entonces el libro explica la teoría de por qué no nos debería gustar Celine Dion, o sea, por qué la gente que sí sabe de música pelea con la idea de que Celine Dion sea el artista más vendido en la historia de la humanidad en discos y en conciertos y que retaque estadios o sepa la chingada donde se presente aparte en Las Vegas, pero como que hay muchas versiones encontradas de si es buena cantando chingaderas o no, entonces hacíamos una como un comparativo con Peppa Pig y un poco era esta idea de que Celine Dion es como el Peppa Pig de la música cuando ya el mundo evolucionó hacia otro, innumerables propuestas musicales y como que hay gente que todavía sigue un poco estancada ahí, y decíamos eso no quiere decir que esté mal, que nos guste Celine Dion, simplemente que hay más allá afuera que podemos explorar o no, que también estaba bien que a la gente le siga gustando Luis Miguel o Caifanes o no sé, qué risa, Caifanes ya ni me he acordado. Bueno, entonces, vamos a empezar con el asunto del gusto, entonces vamos a darle la palabra a Macías, que está aquí pegado a mí porque le toca el micrófono cerquita, para que nos explique qué era eso que proponía, a ver. Bueno, buenas tardes. La teoría principal del libro es que no te gusta lo que no entiendes, y te invita a entender que entre más entiendes y más conozcas, más cosas te pueden gustar. El tema de Celine Dion lo compara con una cosa muy fácil de comprender musicalmente hablando, por eso decía Vanessa que es como Peppa Pig, porque es música muy sencilla. Por eso cuando tienes una cultura musical un poco más amplia, si te hace aburrida la música de Celine Dion, o muchas veces confundimos eso y decimos que es malísima, no porque sea mala, porque nos aburre o porque la sentimos muy sencilla, yo creo que está muy bien hecha para el mercado al que va dirigida esa música. Sí, es que es como muy básica la propuesta, ¿no? Hasta en arreglo musical. Es muy sencillo, es muy fácil entenderle. Pues por eso es muy atractiva, no es retador, o sea, es que estábamos llenos de ejemplos de esos. A ver. Estábamos hablando hasta de deportes antes de empezar con el podcast, ¿no? Y cómo conforme vas viviendo la vida y empiezas a llenarte de alternativas y de opciones, empiezas a dejar cosas que antes creías que eran casi sagradas para ti, porque empezaste a ver otras alternativas y empezaste a disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero que llega un momento en que ya probaste todo lo que hay disponible y lo que queda para definir qué vas a consumir más es el gusto. Y entonces creo que la pregunta divertida para este podcast es si el gusto es algo que puede ser bueno o malo, puede ser sofisticado o no, puede ser algo que deberías mejorar o no, o si es algo que, ching su madre, es tuyo y ya, y lo disfrutas, si eso es lo que te gusta ver o lo que te gusta comer y lo quieres comer toda la vida, o te gusta cierto tipo de música y esa es la que quieres escuchar el resto de tu vida, o te gusta un equipo de fútbol y ese es el que quieres, este, al que le quieres ir toda la vida, si el gusto es algo que debe evolucionar a partir de cierto momento o no, simplemente es algo que ya un día adquieres, generas y ahí se queda, ¿no? La cuneta. Pero aparte hay gustos que son adquiridos, o sea, les tienes que echar huevos, ¿no? Este, yo me acuerdo, a mí me gustó vivir el jazz, pero al principio, pues no me gustaba tanto, pero decidí, esta madre me va a gustar y entonces, pues escuchas, escuchas, hay partes que no te gustan tanto, pero pues como que esas las dejas pasar, pero en el tiempo sí empiezas a desarrollar gusto, entonces, este, regresando al tema del deber ser y que hay gustos que son más deseables que otros, este, según tu óptica en particular, es interesante como hasta para eso te puedes forzar o igual y deformar un poquito para entrar. O sea, en la premisa del jazz, por ejemplo, que, pues el jazz es muy intuitivo, o sea, puede o no gustarte, pero hay algo de esa música que comunica, como que es como muy melosa del alma, pero es compleja, o sea, no puedes saber de jazz nada más porque sí, es como estudiar música clásica, es como, es complejo. Creo que en el caso de la música sofisticada o la que tú pudieras, o yo he, con Macías, aprendido a escuchar que son registros desde cumbias hasta música instrumental elevada, por ejemplo, y cabe todo, o sea, siento que te puede gustar todo en la medida en que estés abierto a la posibilidad de entenderlo. Y de conocer las cosas. Ajá, entonces igual y yo de jazz no sé nada, pero de repente alguien me dice, oye, mira, te explico, y luego después me llevan a un concierto y luego de repente conoces a un músico o ves a un trompetista y dices, qué chinga, cosa tan extraordinaria. Bueno, sí, pero es que estás abierto a hacerlo. Hay gente que llega a huevo, está atorada, le choca el ambiente, hace calor, no le gustan los afroamericanos, pues tienes un pedo porque qué chingados estás haciendo aquí, salte. Le vas a amargar la experiencia a todo mundo, que en mi experiencia, el gusto lo que logra es que, el gusto es como muy opinionado, o sea, es verbalmente audible. La gente dice cuando le gustan o no le gustan las cosas, aunque no le pregunten. O sea, siente la obligación de compartir el evento. Y entonces de repente pasa que si yo no estoy abierto a la posibilidad de aprender y entender cosas nuevas y tampoco estoy abierto a la posibilidad de que alguien venga y me instruya o me aleccione en temas que no sé, porque yo soy muy arrogante y a mí no más me gusta Luis Miguel, entonces voy a estar cerrado a cualquier otra oportunidad de la vida que lo contenga. O sea, películas que estén musicalizadas. No voy a tratar a esta persona porque no me gustan sus zapatos. Te pierdes de toda una persona por sus zapatos. Así es lo que, ese ejemplo que poníamos, este mismo en el podcast pasado, les decía que nos estrellamos con cristales de 9 milímetros cuando ves a la gente, te embarras a la chingada y no vuelves a tratar con esa persona, ya la juzgaste. Entonces pasa, bueno, igual que con la música, pasa y especialmente con este güey que les decía, que creo que no lo había dicho en el podcast, lo puse de ejemplo en una clase, un compa que en Twitter se llama, no sé, como AXL o LXA, que se dice arquitecto y es un cabrón ultra, no mames, arrogante. Entonces dice que él nunca tiene un cliente que llega en su carro y su carro tiene las llantas lisas. Entonces yo pensaba, ¿cómo? ¿Y si es prestado el carro? ¿Y si el güey es de fuera? ¿Y si le están trayendo llantas para su MW de Alemania, porque aquí no las venden y se tiene que chingar con las llantas lisas cuatro semanas? ¿Y si el carro es de su vecina? O sea, ¿qué impide que tú atiendas a un ser humano en hacerle un proyecto porque su carro tiene llantas lisas? Bueno, dijo lo mismo de las llantas lisas. Dijo que si él entra a tu casa y ve que tu cama está pegada a un muro, no te atiende. Dijo que si tú le dices, mijo, o sea, tú puedes ser una señora del norte y lo ves a el chiquito como tú, mi mamá, te dirá, ¿qué pasó, mijito? ¿Sabes? Y ya si le dicen, mijo, ya no, no, porque la relación cliente-proveedor de servicio es deficiente. Entonces, digo, de la chingada, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de no querer acercarnos a la gente nada más por el hecho de que no te gusta? O sea, ¿por qué mi hijo no te gusta? Porque no entiendes qué significa. Porque a lo mejor es de amor el gesto, o a lo mejor las llantas lisas no son lo que tú piensas, o tiene la cama que está pegada al muro porque la mamá que vive ahí adentro es sonámbula y normalmente se avienta del lado izquierdo o del derecho de su cama. Entonces, creo que lo que decías tú en el tapetito con el punto de vista es fantástico, que ahorita se los explique Macías, porque creo que desde ahí parte el problema. Es un tapetito que dice, considere que somos tu punto de vista. Sí. Está bien cagado esto. Y también creo que si nada más te juntas con gente que tiene tus mismos gustos, pues se hace chiquitito tu universo. Está muy difícil coincidir con los gustos de todo el mundo, qué raro, ¿no? Eso y que si solo te juntas con gente que se parece a ti, solo te puedes juntar contigo. O sea, esa es la cosa, tú y tú, a través de los demás, de todo saber. Hay como dos formas de crear tu gusto, ¿no? Uno que es como una tarea, ¿no? Me quiero volver sofisticado, interesante, la chingada. Entonces, a mí un día me empezó a gustar la ópera porque un día un tío me puso un pinche disco y de repente los güeyes que saben de ópera, parecía que yo tenía que saber un chingo de ópera para que me gustara. A mí simplemente me gustan las áreas y escucharlas. Algunas óperas completas me parecen insufribles, ¿no? Pero algunas de las áreas de esas óperas me encantan. Pero entonces parecería que una forma de crear tu gusto es como una pinche tarea, una obligación y un estudiar un chingo y leer un chingo porque si no, no puedes entrar a ciertos... Al mundo. A ciertos gustos de ciertas cosas, ¿no? Y otra creo que es una mucho más auténtica que es, como se llama, si es probar. Probar un chingo y probar un chingo. Y lo que me genera gozo, pues eso se vuelve parte de mi gusto. Lo que no me genera gozo a la chingada, eso no. Y aunque lo que me genera gozo sea poco sofisticado, pues ese es mi gusto. Y entonces soy poco sofisticado y no hay pedo. Pero entonces, ¿qué pasa con la tambora, por ejemplo, en tu caso? En mi caso, yo la puedo disfrutar en una fiesta más alta, muchísimo. Pero no voy yo todo mi día a ver mi tambora. Ajá, claro. Me imagino. Pero eso quiere decir que no eres el güey que llega a una boda, le ponen tambora, se para y se va. No. No. Pero también, el otro, la parte del gusto, esa es la parte de lo que nos gusta. Pero la parte del gusto, de cómo nos vestimos para que nos vean, qué consumimos para que... Pertenecer. Para pertenecer. Esa es otra parte del gusto bien importante porque también tiene que ver con cómo te mueves en la vida. Y copiarle a alguien para parecerte a él, aunque no te haga sentido, aunque te quede incómoda, aunque no te alcance, aunque... Eso también es importantísimo del grupo, del gusto. Y hay que... Creo que no hay que perder de vista que es aspiracional el gusto siempre. Por lo general, le tiramos para arriba. A ver, entonces. Si el gusto es aspiracional, ¿qué de tu gusto por el jazz es aspiracional? Es el tema sofisticado. No, no, a ver. O sea, claramente, al principio, pues yo escuchaba, pues, música pop, si quieres, o rock, o... Y me forcé a que me gustara. O sea, había algo que sí me gustaba, pero entre más me adentraba, este... Se volvía más complicado de escuchar. Y este... Y sí había una barrera ahí que había que pasar. Entonces, sin duda, sí había un tema aspiracional de mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué escogí ese? Pues porque me parecía que los personajes que tocaban esa música me interesaban, se veían chingones. Y dije, pues, voy a ir a explorar por aquí. Sin duda hay un tema aspiracional, porque algo te tiene que motivar a ir a ese lugar. ¿Y siempre es malo que seamos aspiracional las cosas? ¿Es malo, por ejemplo, en el caso del jazz, querer aprender más o quererlo entender? Esa aspiración no esté mala como aspiración. O sea, aspiración es... Mira, yo quiero oír jazz para que crea la gente que sea más sofisticada. Eso sí puede estar mal. Sí. Pero el... Híjole, no le entiendo, pero sí... Pero le quiero entender. Pero le quiero entender porque se ve que puede estar padre, porque son músicos bien estudiados, porque qué raro que... Esa aspiración... Creo que también hay que... No sé si todas las aspiraciones sean malas. Hay este... La comida china es muy vasta, ¿no? Y los chinos piensan que somos unos salvajes los occidentales, porque nos carece lo que para ellos es el sentir de la comida en la boca. Les gusta esta sensación como mocosa. Para ellos es tremendamente interesante. Entonces, ¿vale? Si yo tengo amigos que se forzan a... Con un paladar occidental a que les guste eso, pues por alguna razón. Entonces, yo no sé cuál es la motivación para hacer esa exploración. Yo creo que todas las exploraciones son válidas. Buenas, ¿no? Pues son interesantes. Estás en el mundo más grande, ¿no? Después de probarlo puedes decir me gustó o no me gustó, pero ya lo probaste. O igual y te supo a mierda diez veces y a la onceava no. O igual y siempre sí, ya paraste. Pero ya sobre una base de que tú experimentaste y tú resolviste. La cerveza, ¿no? Aquí me entró una cerveza a la primera. No, a mí sí, no hay manera. Pero entonces, a ver, si lo que decía Macías ahorita, o sea, si tuviéramos que definir entre aspiración y aspiración, o sea, la buena aspiración, por ejemplo, y la mala aspiración, por ponerle de una manera que sea comprensible, la buena sería esta en donde tú te quieres crecer y transformar con ella. O sea, quieres volverte con un horizonte más amplio, quieres entender mejor las cosas, quieres aprender más, quieres entender mejor de ti, quieres saber si a lo mejor tú solo te reprimes en tus gustos porque quieres pertenecer y entonces te retas. Y la otra sería solo hacerlo para poder caber o para poder exhibir o para poder definir tu identidad desde ahí y que sea aceptable. Entonces, yo creo que del gusto, es como de la ropa, pienso. La ropa, hay gente que se obliga a ponerse ropa que le incomoda, le raspa, le aprieta, es, es, es... Escoge, es, es... No mames, imagínate nomás eso. No quiero ni pensar. Entonces, metes la pata en esa chingadera que te deja los dedos así como en triangulito y pasas toda la noche sintiendo que te vas a morir y la gente como que no se los quita. Entonces, pienso, ¿cuánto del gusto adquirido? Porque es que ahí hay un... Es verdaderamente genuino. O sea, no creo nunca que el dolor físico se pueda... Se pueda validar como un gusto. O sea, a mí me gustan los zapatos de pico. Bueno, una cosa es que los veas y te guste el diseño y otra cosa es que te los pongas y sientas que te gustan. Entonces, como que creo que el sentir que es muy importante siempre, o como te vuelves empático con el gusto, porque lo puedes compartir con otras personas y desarrollarlo para eso, de pronto se vuelve medio tramposo. Cuando tú crees, o sea, piensas que sientes que te gusta, pero lo inventaste todo. O sea, no sientes que te gusta porque te lastima y al mismo tiempo permaneces ahí. Esto en las relaciones personales es igual. O sea, tú piensas que sientes que está bien cuando no está súper la chingada, la madre que está pasando en tu vida. O sea, pero como que un poco te obligas a quedarte ahí y luego ya haces como que te gusta. O sea, le gusta que le peguen, le gusta que lo maltraten, le gusta que lo ninguné, le gusta, como digo, no le puede gustar eso. Es muy doloroso. ¿Cómo uno acaba volviéndose afecto o fan de ese gusto? ¿O será un gusto válido? Quizá más que hablar de buena aspiración o mala aspiración, se me ocurre algo así como es buena idea o mala idea tratar de ir más allá. O sea, ahorita les platicaba que el sentido musical o los gustos de mi hija de 14 años no son los míos ni cerca, ¿no? Pero tiene 14 años y me cuesta mucho trabajo encontrar temas de conversación con ella. Y cuando platico de música con ella nos podemos echar una hora platicando de su música. Cuando yo trato de imponerle mis gustos me manda la chingada y la conversación se acaba en dos minutos. Y entonces, como Ale, yo me forcé a escuchar su música, a buscar lo bueno de su música y a tratar de comentar algo de su música, no puedo decir que ya me gusta One Direction, pero ya por lo menos entiendo qué le gusta a ella de esa música, ya por lo menos escucho la parte que a ella le gusta de esa música y ya por lo menos encontré un gran tema de conversación con ella y es un puente muy bonito que tenemos porque además ella canta. Y entonces tenemos un puente muy bonito de conversación. Si yo hubiera tratado de volverme un mamón diciéndole, está mal tu gusto musical porque tú deberías de escuchar tal, sobre todo si quieres ser cantante, deberías de... Entonces lo único que hubiera logrado es que mi hija me hubiera mandado la chingada, no hubiéramos tenido ni siquiera ese tema de conversación. Y entonces yo hubiera sido simplemente el abuelito que se quedó en el pasado y escuchando grupos que ya no están de moda según ella. Entonces, más que buenas o malas aspiraciones, a mí me gusta la idea de probar cosas que no están hoy en mi gusto porque muchas veces me ha pasado que yo pensaba que comida, arte, música, gente, etcétera, no me iban a gustar y cuando las probé me acabaron gustando, ¿no? Creo que tengo la respuesta. Ajá, sí. Creo que tengo la respuesta. Sí, yo también. Porque aquí en el taller siempre decimos que si tú operas desde la suficiencia, tu vida va a vivirse quieta. Creo que cuando tú desarrollas un gusto desde la suficiencia y no para tapar alguna carencia, va a ser una exploración creo que genuina y grata. Cuando es para tapar una carencia tuya, va a ser forzado y va a ser una pesadilla. Entonces... ¿Para ti y para otros? No, vas a ser un dolor de huevos. Entonces, este... ¿Por qué vas a juzgar a los demás con eso? Y tú también vas a aspirar a ser un experto en... Desde la carencia nada funciona. Creo que desde la suficiencia se te abre un universo de posibilidades interesantísimas. Y si además, si tomas la primera versión de aspiracional para impactar, para impresionar, para ser muy sofisticado hacia afuera, luego acabas sufriendo tú, acabas tragando cosas que te cagan y te van a cagar toda la vida, acabas conviviendo con gente que te caga, escuchando música que no querías escuchar, viendo películas de arte francés que te dan toda la hueva del mundo. A ver, ya las vi. Ya las vi una vez, dos veces, diez veces. Me cagaron. Las diez veces me cagaron. Ya no quiero volver a torturarme tres horas viendo una película que me caga. Ya lo intenté. Pero a ver, entonces, ¿qué es el buen gusto? No sé. O sea... Yo creo que lo que le propone en el libro, y se me hace congruente justamente por lo que estás platicando de tu hija, es ser empático con los gustos de todo mundo. Porque entonces el haber sido empático con tu hija y no criticar su música te permitió abrir este puente de comunicación con ella de cosas que sí le gustan y al final el día va a dejar de vivir One Direction porque va a dejar de vivir One Direction, seguro. Sobre todo si le gusta la música, va a poder crecer en eso y está bien, pero la empatía fue lo que te permitió establecer ese vínculo. Si no hay empatía, hay nomás dos sierras. Sí. Es una cosa como que se viste espantoso. Sí, su casa, porque su carro... Se cierra todo tipo de posibilidad de generar cualquier vínculo. Un día estábamos aquí en la clase y alguien puso un ejemplo de las uñas pintadas. O sea, el ejemplo era el siguiente. Entonces, fíjate, Vanessa, que fui con mi hija al centro comercial y salió del salón de belleza una señora que tenía pintadas las uñas así con motivos de palmeritas y cosas, ¿no? O sea, diseño, ¿no? Y entonces la hija le dijo a la mamá, ay, mamá, ¿ya le viste las uñas a esas señoras? Están increíbles. Y entonces a la mamá le dio un mini infartito, así, con incipiente, sensación de muerte súbita. Y entonces dijo, ¿cómo? Pero si esas uñas son de gente naca, tú no, o sea, ¿cómo que las uñas de las de...? Entonces yo estaba oyendo este ejemplo en clase y decía yo, la madre. O sea, ¿cómo puede determinar que una persona a la que le gusta pintarse cosas en las uñas o cómo le gusta ponerse el rímel o cómo le gusta traer el pelo o cómo le gusta vestirse, cae dentro del rubro de esta palabra tan peyorativa que aparte no determina nada en la vida más que que te gustan las cosas diferentes, ¿no? Y entonces decía yo, y entonces si le estamos mandando un mensaje a un niño que dice tú no te puedes parecer nunca bajo ninguna circunstancia ni razón a una persona como esa, pero cuidado, porque tampoco te puedes asociar con gente como esa. Entonces de pronto tu mundo, que era enorme cuando saliste al centro comercial y antes de pasar por enfrente del salón de belleza, se redujo a dos gentes cuando cruzaste el umbral del salón de belleza y te aleccionaron y te dijeron tú nunca jamás te puedes parecer a eso. Entonces pasa que yo lo que le explicaba era que ese era su gusto. Le dije, mira, es que esa es tu manera de ver las cosas. A ti te educaron haciéndote pensar que el único color de uñas que se lleve rojo, que las uñas tienen que tener cierto largo, que no te puedes pintar un color en las manos y otro en los pies, que no puede tener ningún motivo tu uña, o sea, solo el color que tiene que portar y que todo lo que no se parezca a eso, o sea, a tu condicionamiento es chafa. Entonces, tú te vas a quedar en el mundo un poco con tres amistades, de las cuales si intentan ponerse motivos en las uñas no te van a poder decir, porque entonces se van a sentir no aceptados de inmediato, porque tú ya externaste ese juicio muchas veces, que es lo que les decía, ahora resulta que el gusto se tiene que decir en voz alta, aunque nadie te lo pida, eso es tu opinión. Entonces, cuando le decía, ¿qué te da miedo? Porque siento que cómo se determina la frase buen gusto es porque lo único que estás diciendo en voz alta es a que le temes. Entonces dices, a mí me da un chingo de miedo que me gusten sillones emplasticados, y a mí me da un chingo de miedo que me guste un shrine por ahí en la esquina de mi casa, y me da un chingo de miedo, y entonces se crea este como el rincón shogun aquel, que era como esta idea de decirle en todas las casas, y eso lo dijiste una vez y nunca se me ha olvidado, un día me dijo Macías, mira Vanessa, en todas las casas hay un rincón shogun, no hay una casa que no lo tenga. Sí, cierto. Y entonces yo me acuerdo de decir, y a huevo, o sea, todo mundo tiene mal gusto. Eso quiere... Sí, que es un rincón shogun. Ahorita les voy a explicar, pero el rincón shogun es un rincón, pues no sé, es chino. O sea, es en donde hubiera parafernalia china escondida, ¿saben? Un jarrón, una espada, unos monitos, no sé, un colquijito, así me lo imaginaba yo. Y entonces decía, quiere decir que, o sea, todas las casas tienen un rincón, chiquito, escondido, en tu closet, en el baño, me vale madre, donde despliegas tu mal gusto. O sea, bueno, yo lo veía como adentro, decía, es que claro que sí, o sea, en mi casa puede ser perfecta, pero a huevo yo tengo un rincón shogun en algún lugar. ¿Por qué? Porque estamos construidos idénticos. No nos hace, a lo mejor allá es la uña, con motivos palmerescos, o sea, a lo mejor yo, un arete escondido en el ombligo, a lo mejor otra persona, un tatuaje de garza, este, puesto en la muñeca, a lo mejor, cada quien sabrá qué chingón no le gusta, pero la mayoría de las personas sienten la obligación, como coercitiva, de esconder su rincón shogun. O sea, no quieres que se te ve, ¿o qué? Hay otro, hay otro punto interesante, por ejemplo, Bruno Monari, que es un diseñador avitaliano que murió, dice que cuando, cuando algún objeto estaba hecho con un material, que no aportaba, a, a, a algún beneficio para su, ¿cómo se iba a utilizar? Sí. Esto es, si pones un coche y lo forras de oro, y el oro no le va a dar ningún beneficio al coche, pues, pues, lejos de aportarle algo, le está quitando, oye, no es más rápido, oye, no se, se maltratan, entonces, no por ser de oro va a ser mejor, sino que, lo acabas de arruinar. Ajá, tu gusto, pues, no es que este vídeo sí que está mal, o está bien hecho, pero no está bien empleado, porque está, merma. Ajá, no, no es el óptimo para el uso, de ciertas cosas. Sí, quizá un buen uso del concepto buen gusto o mal gusto es, que el buen gusto es el que es amplio y auténtico, ¿no? O sea, el que es, el que se fue construyendo de probar un chingo de cosas, y que es realmente tuyo, y el mal gusto es el que es corto y falso, ¿no? O sea, el que es prefabricado, el que estás generando por, o sea, y a lo mejor ese es el, ese es el mal gusto, pero de todos modos está cabrón, o sea, porque... Tú no tienes un rincón shogun en tu casa. Tengo un chingo, y tengo un chingo, a ver, y el concepto rincón shogun lo puedes usar para la música, para el arte, para la comida, o sea, todos tenemos un rincón shogun en, 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 en gustos musicales, ¿no? O sea, ¿qué es tu pleasure? Sí, 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 hasta hay un género, güey. Exacto, todos tenemos un rincón shogun en la comida, todos tenemos un rincón shogun en el arte, este, ¿qué te gusta? Y, y creo que está bien, siempre y cuando, hayas ido después de probar un chingo de cosas, y regresaste a tu piche rinconcito cómodo que te gusta, pero que además ya tienes otros que, que, que también te gustan. Y, y creo que la, la parte más importante de, cuando ya tienes un criterio amplio y un gusto provocado por un criterio amplio, es que no te vuelvas de hueva y tratar de imponerle tu gusto a otras personas. El buen gusto. No, y si por eso un gusto en un reloj. Ajá. Si yo tengo un swatch y me da la hora perfecta y tienes un rollito, no tengo por qué verte feo, o tú no tienes por qué verte feo a mí cuando tienes un swatch, pero tienes un rollito. los dos dan la hora. Los dos dan la hora, y no me hacen menos ni más. ¿Me explico? Esa parte del gusto también es importante de, que no dejarte involucrado. Sí, como involucrado en realidad. Que no te afecten los gustos de las demás, o que no, tratar de estar a fuerzas como los, con los gustos de los demás, o que no te queden a ti, ¿no? Sí. Porque hay gustos muy bobos. Sí. El show off creo que es una cosa importante en la parte del gusto. Es que, fíjate, cuando yo pienso en el buen gusto, o sea, yo crecí en Mazatlán, eso quiere decir que, Mazatlán es un lugar, pues, un poco como San José o Cabo, que, pues, es como una mezcla de gente que acabó ahí, y, pues, hay una cierta forma sencilla de existir en la playa. Eso quiere decir que, por más buen gusto que tengas, pues, hay cosas como el carro forrado de oro que no va a jalar, ¿verdad? Va a estar siempre brisiado, y la chingas un pedo. Entonces, como que la gente empezó a quitar cosas del supuesto buen gusto establecido por los inmigrantes europeos, que son los que poblaron Mazatlán, y por años son las familias fundadoras de ahí, pues, traían su contenido de lo que buen gusto significaba en Europa. A la hora que llegan a Mazatlán, no van sin chiver y sacabrón, y calorón de la chingada, pues, tu buen gusto se tiene que adecuar a la necesidad del momento, ¿no? No puede permanecer intacto, este, y traerte tu castillo desarmado en el barco, y luego venía a armarlo acá, porque pues, no mames, y como la ventilación cruzada, ¿a qué hora, no? Entonces, como que, pienso que esas formas de adecuarse a una realidad, alteran lo que buen gusto significa, pero eso es una forma inteligente de sobrevivir, o sea, eventualmente tú no puedes traer calcetines de lana, y botas en Mazatlán, porque te van a salir hongos en los pies, pues, a lo mejor se ve mal andar en chanclas, bueno, mira, no importa, porque el pueblo entero va a andar en chanclas cuando haga calor, eso es buen gusto allá, ¿sí me explico? Entonces, cuando llegué aquí a México, y andaba en chanclas, porque el clima lo permitía, o lo que fuera, o no, me valía madre, me decían, ¿cómo es posible que andes en chanclas? Es como de rancho eso, es de provincia la chingada, como si eso fuera muy ofensivo, y decía yo, bueno, pues, eso es su opinión, es que es como el tapetito, por eso me acuerdo perfecto, ahorita que lo dijiste, dije, ah, luego yo quiero uno de esos, quiero decirle a alguien, párese ahí, ¿ya opinó? Sí, bueno, párese ahí, esa ligereza con la que podríamos existir, si pudiéramos nada más ser aceptantes de la realidad del otro, entonces, el buen gusto, que no existe, porque es una definición personal, aspiracional o no, o de educación, o de contenido histórico, veto saber, o de comodidad, lo que la define, creo que lo único que sí valdría la pena hacer prevalecer en nosotros, es que se sienta bien, o sea, que no te aleje de quién eres, que tu gusto simplemente reafirme tu individualidad, que aplauda tu esencia, que la gente te vea y te reconozca y diga, esa chamarra es demasiada, y que te pliegue la cabeza, ajá, porque el propósito no es que a ti no te guste lo del otro, porque eso no está para ti, para ti para opinar no está lo del otro, es estúpido, lo que sí es que sería interesante en lugar de opinar de lo del otro, oye, averiguar, oye, pero y, o sea, qué beneficios tiene, cómo te sientes cuando lo usas, qué es lo que te acomoda de eso, cómo te hace más feliz la vida, te la facilita, te la impide, como que acabarías empáticamente entendiendo por qué usa chanclas, ¿sabes? Igual en una de esas te atreves y dices, bueno, me las voy a poner a ver qué tal, pues igual no te gusta, es como la chingadera, cosa mocosa de la boca, el umami, o cómo se llama esa cosa, el slimy de los, de los chinos, no, pero sí es, yo creo que si es genuino, funciona, y, y creo que todos gravitamos hacia, hacia lo genuino, este, sea grande o chico, ¿no? o sea, porque si tú te pones a, a ver los trendsetters, si quieres, en la moda o lo que sea, hay algo muy particular en, en, en todo eso que, que funciona, que le ha, que le suena a la gente, este, que es, es muy particular a esa, una persona que, que ofreció eso, o sea, puede ser música, puede ser comida, puede ser lo que sea, pero es, es genuino, y, y otra vez, regresando a lo que platicábamos en, en la última conversación, es eso, eso es lo que nos conecta, o sea, lo genuino en Macías, es, es, es lo que va a conectar con lo mío, este, la fachada, pues, la verdad, está de más. ¿Te acuerdas que, o sea, nosotros tenemos una amiga Macías y yo, que se llama Margot, ojalá me esté oyendo, porque le mandamos besos, que, era como un carro alegórico, o sea, ¿verdad que sí? O sea, Margot, verdaderamente, era esta persona fantástica, todavía es, porque la vi en cabo, hace unos meses, fantástica, o sea, era mi amiga, la más, gozosa, de todas las personas que conoces, porque aparte de que se colgaba lo que fuera, hablaba de todo, le gustaba South Park cuando nadie lo veía, le gustaba música que nadie escuchaba, o sea, era una, es de Nogales, y entonces, como que, es que era como ese ente fronterizo, fabuloso, y Nogales está en sonora, entonces, los aretes le daban hasta las rodillas, y siempre estaba, y nada fantástico, y todo era, todo era un leopardo, y era toda fantástica en tacones. Y me acuerdo de pensar que, era mi amiga la más auténtica, o sea, Margot se parecía a ella, por dentro, ella, si tuviera, la pudieras ver por dentro, traería aretes colgados, vestida de tigre, traería tacones, o sea, hablaría de South Park, sería fan de Kenny, o sea, ella, todo bien, así, y era muy emocionante, poder estar cerca, de gente como esa, yo nunca me van a ver vestida de leopardo, en mi vida, no se parece a mí, pero se parecía a ella, entonces, el que ella lo trajera puesto, me hacía a mí sentir muy orgullosa, porque ella podía hacer algo que yo no me atreví a hacer, o sea, ella, ella era mi valor, pues, puesto en otro ser humano, me hacía más valiente a mí tener a esa amiga, y estaba Saea, que también era mi otra amiga, que también era muy valiente, porque ella, entonces, tatuaba dragones, y se ponía cosas que, en esa época, pues, no se usaba, y hablaba de cosas que no sabíamos nadie, y, y, ella hubiera podido aniquilarnos con su historia del buen gusto, o sea, ella nos hubiera aplastado a todos, con su discurso de lo que el buen gusto significaba, porque históricamente estaba avalada para hacerlo, o sea, tenía, tenía todo un, un rubro institucionalizado en ella, pero a pesar de eso, aceptaba nuestra esencia como éramos, y éramos un, un paquete de gente, que hacía sentir muy bien a quien llegara, se sentía muy, muy en su lugar todo, pero, creo que eso genuino, pero sumado a lo genuino, es lo generoso, de quien lo observa, o sea, es la generosidad del espíritu de quien observa el gusto del otro, y lo acepta como es, lo que lo hace genuino, o sea, lo que lo valida, ¿sabes? Entonces, si tú eres este, y si yo te viera por dentro, eres idéntico, o sea, estarías vestido igual, traerías los mismos pantalones, te ponías el mismo, todo idéntico, digo, que se siente bien, es, es muy grato, es aceptable, lo que suena ruidoso, y, y confronta, es la incongruencia, es que, es como si tú trajeras un Rolex, diríamos, y ahora, no, así es, ¿qué pedo? Justo, para, para el tema del mal gusto, creo que, hay ciertos, hay ciertas personas, que más que mal gusto, a veces se convierten, en una grotesca exhibición, de todas sus carencias, o sea, pensé en el kitsch, de los setentas, ochentas, de político priista, que llenaba su casa de leones, cabezas de leones, y este, dorados, y, ¿no? la casa de López Portillo, y etcétera, que, hoy lo conocemos como, qué mal gusto, qué naco, qué, ¿no? Y, yo no me atrevería a seguir diciéndole, qué mal gusto, pero, después de esta conversación, pero lo que sí podría decir, es que, hay, hay ciertos gustos, de ciertas personas, que acaban convirtiéndose, en unas grotescas vitrinas, de todo lo que careces, ¿no? o sea, más que, más que tener mal gusto, eres muy malo, para tratar de esconder, todo lo malo que tienes, y todo lo que te falta, ¿no? o sea, el, el, tu casa, tu coche, tu reloj, Rolex, este, dorado, con brillantes, son una grotesca exhibición, de, todas tus carencias, ¿no? entonces, no, no me atrevo a calificar, tu mal gusto, lo que, lo que sí me atrevo a decir, es que se nota demasiado, todo lo que no tienes, pero entonces, ahí entra eso que decías tú, ¿no? o sea, es, ese show of, sí, porque aparte, el, el que el reloj tenga diamantes, no lo va a ser el mejor reloj, ajá, da la misma hora, para decirte, mira, yo tengo la diamante, si tú no, ajá, también, el que te impresione alguien, porque te presume esa tontería, también, que raro que te dejes impresionar, como un señor, que te dice que todo el reloj tiene diamantes, sí, es lo carente, ¿no? o sea, el mal gusto es la carencia, es, es, es percibirla en ti, y exhibirla, o sea, es gritar a los cuatro vientos, me hace falta, estoy vacío, me, cuando la verdad es que hay suficiencia, sí hay, porque ya el mal gusto es decir que tú la traes bien, los demás la traen mal, también, sí, sí, tipo que nació el otro, ¿no? sí, todo, cada quien la trae bien como le puede, ¿no? un poco, y como le gusta, volviendo al gusto, y todos tenemos nuestro espacio Shogun, en todos los, el rincón, el rincón Shogun, a ver, explica qué es el rincón Shogun, ya, perfecto, así como se lo imagina, está buenísimo el nombre, el rincón Shogun, uy, Macías y yo, tenemos muchas cosas de las que me acuerdo de repente, y, eventualmente saldrán aquí, pero, yo creo que, yo te agradezco muchas cosas, porque aprendí, yo, o sea, yo era muy fresa, Macías no me dejara meter, cuando yo conocí a Manuel, tenía yo como unos 15 años, y, y, y era muy fresa, o sea, yo era de Mazatlán, de una familia bien, íbamos a cabo todo el tiempo, porque pues había negocios ahí, y que, y entonces éramos como este paquete raro, de niñas que llegábamos a un lugar, que era pura pinche tierra, y, ¿por qué no andábamos en tacones, con este, shorts de lino, con, blusas así, de hombro caído, que se usaban, y aretes que te arrastraban hasta acá, y se te enganchaban en todos lados, pintadas, no, qué cosa, y entonces, y Macías era el güey más alivianado, que yo había conocido en toda mi vida, y entonces era altísimo, así como lo ven, y tenía una mata de greñas chinas, así gigantes, y era la única persona que, que mis papás confiaron ciegamente en él, sin saber ni quién era, así tipo Macías, y Macías es lo máximo, y entonces vamos con Macías, venimos con Macías, era como muy feliz, que ahora muy chiquito, y, y siempre que iba, recibía lecciones de, de absoluta ligereza, o sea, nunca dijo ser alguien que no era, nunca pretendía, y había quien, pretendía ser el, el chilango llegado a cabo, que, que se hizo el alivianado, o sea, no, como que siempre era esa persona, misma gente siempre, entonces, cuando, creo que al final de, de, muchos años de peregrinar, porque eran las mismas vacaciones, en Semana Santa, era verano, era Navidad, era Año Nuevo, lo que fuera, y, y, y vivíamos épocas, pues avanzábamos en edad, y en complicaciones, y en novios unos, otros no tantos, y todo mal, o bien, acabábamos, eh, siempre llegando al, al lugar en donde, yo lo que sí sabía, es que, en, en compañía de gente genuina, uno se acaba pareciendo con el tiempo a sí mismo, o sea, tú acabas, regresando a ti, cuando te reúnes con gente que se parece a ella, y, porque anhelas, esa ligereza, y esa ligereza solo se obtiene cuando no, no quieres aparentar, cuando ya no quieres pertenecer, cuando no te importa lo que los demás perciban de ti, cuando tú percibes de ti suficiencia, cuando tú estás bien como estás, entonces, creo que, en todas esas infinitas conversaciones que, que teníamos, y cosas que hacíamos, como, de diversión bien básica, Cabo no ofrecía mucha variedad, entonces, como que era muy repetitivo nuestro, nuestro proceso de ser felices, llegábamos a la conclusión de que, qué raro que nos gustaba regresar a Cabo todas las veces, y no era lo que la gente se imagina que soy, o sea, Cabo era una calle, y tipo unos mariscos por ahí, y dos lugares a donde salir, y, y uno que no mames, podías entrar en cueradas si querías, o sea, y en el otro un poco también, pero, era, era lo más, fácil, porque era lo más, genuino, era, era identificable de a madre, y no había nadie a quien engañar, porque, no, no había nada que hacer, o sea, no eras tú, o, o nomás nadie te pelaba y ya. Pero lo mismo te pasa cuando te juntas con pura gente falsa, ¿no? Es que, es eso a lo que voy, porque, porque la expectativa es muy poderosa, o sea, tu, tu afán por querer caber, por querer que alguien te acepte, por querer que alguien te reconozca o te valide, aunque sea con una mirada, si la mirada está puesta en tu reloj, y tú puedes ofrecer un reloj con brillantes, a huevo vas a ser visto, o sea, y si hay un interés genuino por querer ser aspiracional o escalar del otro, tú eres una presa fácil, o sea, tú eres adulado, serás exaltado en tus, este, virtudes carentes, Beto, a saber, pero al final, eh, te pierdes de ti, o sea, al final tú acabas lamiéndole las botas a alguien que no te interesa y que no conoces, de la otra manera, lo único que te une es la conexión, o sea, es eso generosísimo de una vida, de tú eres tú, tú, yo soy yo, y siempre que nos encontramos somos los mismos, pasan los años, somos los mismos, déjame platicar unos segundos de esto que acabas de decir de Cabo, porque Cabo le pasa algo con el gusto, ajá, como pueblo, sí, el hermano de mi mujer lo puso muy bien, dice que Cabo es más gringo que Estados Unidos, y es muy cierto, porque Cabo de repente hubo un momento que lo hicieron para que les gustara a los gringos, y lo disfrazaron como de pueblo mexicano, y perdió todo tipo de identidad, y ahorita acabo, no hay nada de identidad, es desconocido, ajá, sin embargo el pueblito de enfrente, que se llama Todos Altos, como todavía aparece México, entonces se vuelve Pablo Mágico, y entonces sí es interesante, y entonces sí lo queremos ver, y el otro que lo hicimos gringo ya perdió todo tipo de encanto, es eso, uno se disfrazó de reloj con brillantes, y el otro se puso el zarape, exacto, pero después eso te pasa como persona, y eso sí ya está de la chingada, porque entonces tú ya andas modificando tus gustos para parecer a alguien que no eres, y empiezas a asumir una serie de hábitos, comportamientos, y lo que tú quieras, que cada vez te alejan más de ti, entonces ese sí es un lugar peligrosísimo, porque pues vas a acabar perdido, entonces a ver, para cerrar este podcast, la pregunta es a quién se quieren parecer, y aguas también, con lo que ves y lo que sigues, porque si vas a seguir a Televisa, o a Netflix, o a unas modelos, te vas a comparar con una chica de plástico, corporada, arreglada, y vas a acabar como cama, exacto, y como no eres así, te vas a frustrar, no, y sufres, y te quieres morir, y crees que tú eres muy desdichado, porque te tocó el cuerpo que te tocó, que es maravilloso, porque opera a tu favor, pero lo quieres deformar, para que opere en contra, ¿no? Que epa. Oigan, pues gracias por venir a escucharnos, fuimos muy felices en el gusto, puta, qué cabrón, ¿no? Que acabe uno desconociéndose, o sea, qué feliz me hace verte, y verme a mí, y decir, puta, sobrevivimos, no mames, ya vamos para los 50, y nos seguimos pareciendo a los dos güeyes, con la primera foto que nos tomamos, me aterraría pensar, que ahorita yo fuera güera, con brillantes así, puestos por todos lados, que trajera escote, chichis nuevas, y la madre, y diera mi foto, y diría, ¿qué es esto? ¿qué pasó? O tú con este, no sé, vestido de saco de Tom Ford, con zapato y Rolex, y carro, y chofer, y la chingada, y diría, invasías. Entonces, bueno, les mandamos besos, este, durante el verano, ahora que estén en Mazatlán, les hago, podcast con mi papá, y mi tío Neto, y así, a ver qué, qué barbaridad, este, surge de, de su percepción de la realidad, y mientras tanto, les mandamos estos cuatro, a lo largo del mes de julio, entonces, bueno, les mando besos. Muchos besos, bye. Besos, bye. Bye. Chao. Chao. Chao.